Continuamos viendo América TV, santuariano como voz En casa, todos pueden ver el siguiente programa América TV, santuariano como voz Hola a todos, aquí comienza una hora donde le damos una mirada a los hechos que nos importan temas que son de gran relevancia para el santuario y su gente Hoy vamos a tener una conversación en profundidad sobre la tierra y sus frutos de la mano de una asociación que lleva un par de años trabajando y liderando procesos de acompañamiento con campesinos locales Los invito para que veamos quién es el invitado del día de hoy y ya volvemos, bienvenidos César Alejandro Mora es tecnólogo en producción agropecuaria de Funtec de Coredi Es socio fundador de Ortizanos Actualmente es el director ejecutivo de la asociación Ortizanos César Alejandro Mora nos acompaña hoy en profundidad Muy bien, empezamos este programa en profundidad dándole la bienvenida al invitado que nos acompaña el día de hoy Él es César Alejandro Mora, director ejecutivo de Ortizanos César, bienvenido a este programa, muchas gracias por estar con nosotros Mauricio, buenos días Muy bien César, nadie sabe pero nosotros aquí estamos sentados el día de hoy para hacer esta grabación y llevamos más de cuatro meses yo creo organizando este programa y por diferentes motivos pues al fin hoy estamos aquí No, totalmente, cuando pasan las cosas a veces se complican pero bueno lo importante es que se realicen Así es, muy bien, vamos a hablar entonces de Ortizanos, la asociación Ortizanos Ortizanos, un trabajo que han estado desarrollando desde hace un par de años cuéntenos un poco desde hace cuánto por ejemplo están esas funciones Vale, vea, Ortizanos nace en Santuario hace alrededor de cinco años nace la propuesta, se conformó en una propuesta de un proyecto de la gobernación que se llamaban las secas campesinas Sí En una finca de un productor aquí por el Carmelo se reunieron alrededor de 30 productores campesinos en Ortizanos esas capacitaciones las dictaba en su momento el SENA y uno de los propósitos de esas capacitaciones era apoyar el modelo asociativo Entonces de ahí en el cual hice parte decidimos emprender nuevamente insistir con el tema de asociatividad y sobre todo en el sector agrícola que es tan y tan complejo Se conformó inicialmente la propuesta alrededor con 20 productores que quisieron iniciar no ha sido un camino relativamente fácil ha sido muy complejo por muchas variables nos decidimos conformar legalmente hace cuatro años o sea duramos un año en la planeación en generar como las directrices de lo que quería hacer entonces nace jurídicamente Ortizanos una asociación sin ánimo de lucro que busca y pretende generar propuestas de valor para mejorar la vida del agricultor en temas comerciales exclusivamente pero eso va acompañado de mucho trabajo de fondo ¿Por qué Ortizanos? Bueno, como santuario se caracteriza generalmente dentro de su sector agrícola por la producción de hortalizas dentro del primer renglón tenemos la zanahoria y hoy el mundo está ávido de productos saludables con baja residualidad de plaguicidas incluso ojalá cero entonces Ortizanos viene pues de la palabra hortalizas y sano buscando de que las personas que nos conozcan consuman nuestros productos tengan la certeza de que son productos saludables que benefician pues no solo contribuyen a la conservación del medio ambiente a la economía familiar sino que va a tener un producto totalmente inocuo saludable Muy bien y entonces durante estos cinco años pues ya nos ha dicho que el trabajo ha sido más bien complejo que ha sido difícil como ese emprendimiento ¿Cuál es la visión que tienen con Ortizanos? Bueno, han sido cinco años de aprendizajes hemos tenido como todo proyecto momentos difíciles pero también hemos tenido muy buenos éxitos y resultados en muchas de las convocatorias que promociona el Estado hemos sido afortunadamente ganadores que nos ha permitido apalancar la propuesta nuestra visión Eso es uno de los beneficios de estar asociados Totalmente en el transcurso de estos cuatro años pues han entrado algunos asociados se han retirado otros porque inculcar esta cultura asociativa tristemente las personas o el productor campesino digamos que no lo tiene tan arraigado y entrar a mostrarles un modelo Eso es como cambiar un paradigma Sí y ha sido digamos de las dificultades más grandes a las cuales nos hemos enfrentado pero hemos también encontrado personas que de una u otra manera su mentalidad les permite trabajar en grupo ¿Cierto? Pues difícilmente muchas personas trabajan en grupo es precisamente eso por referentes que han tenido anteriormente fracasos entonces dicen no en ¿Cómo dice? En sociedad ni con las cobijas entonces es complejo pero hemos tenido muy buenos logros le hemos apostado mucho a un público objetivo que es los jóvenes del sector rural porque es una realidad que en el sector agrícola pues hoy se vive el tema de el bajo relevo generacional la mayoría de nuestros productores y santuario pues no se aleja de ahí Los jóvenes abandonan total se van para los centros urbanos a hacer otras actividades no quieren saber realmente nada del campo y tienen hasta cierta parte razón porque como se ha realizado la actividad agrícola pues primero no ha sido rentable es una actividad que exige mucho trabajo tiene muchos riesgos los mercados tradicionales que son las grandes plazas de mercado mayoristas muchas veces el productor se ve en pérdidas entonces el joven dice pues si mi familia no es rentable yo pues ¿a qué me voy a quedar acá? incluso la familia es la primera que lo impulsa a que se vaya y tenga otra profesión y haga otras actividades pero no se dan cuenta ni no se no se visualiza el problema futuro que esto va a presentar y es si no hay productores ¿de dónde va a salir la comida para las grandes ciudades? ¿cierto? entonces desde Ortizano comenzamos a construir propuestas diferentes para mostrarles no solo a los jóvenes de que si es posible hacer producción agrícola pero que hay que cambiar el modelo productivo claro o sea no nos podemos quedar produciendo como se producía hace 50 años tiene que ser más tecnificado no solo tecnificado sino con las las mega tendencias de hoy en día productos saludables que conserven el medio ambiente que está tomando mucha fuerza total y ahí es un mercado que tiene gran potencial y a lo cual podemos apostarle desde lo que tenemos digamos que desde esa riqueza que tiene y que goza aún este municipio que es la producción agrícola que en los últimos años pues ha relativamente ha decaído y si no se hace algo ya pues realmente en 10-15 años va a ser muy complejo así es puntualicemos un poco en lo que me decía al principio la respuesta y es cuántos integrantes tiene entonces unos se han ido otros se han quedado y otros han ingresado nuevos ¿cuántos integrantes tiene? actualmente tenemos 11 integrantes de los cuales son 6 mujeres 5 hombres entonces también le apostamos uno no solo al tema al tema de relevo generacional sino al tema de equidad de género que es muy importante en esos proyectos asociativos porque muchas de las organizaciones sobre todo de campesinos la mayoría son hombres claro o son solo mujeres o son asociaciones de mujeres o son asociaciones de hombres entonces es muy importante también integrar eso ¿eso es culpa de quién? ¿o por qué se da esto? porque pues está cambiando mucho el mundo ahora y hay mucha más integración de ambos géneros en diferentes trabajos y diferentes labores pero es cierto que esta cultura de patriarcado y todo eso viene también mucho más del campo ¿no? no totalmente ahí está ligado todo un tema cultural y el productor campesino es una persona muy tradicionalista ¿cierto? depende de su región y pues si nos vamos al caso puntual del municipio del santuario aquí aún se conservan muchas tradiciones ¿cierto? sobre todo eso y eso digamos que son temas que que tenemos que de las propuestas de los proyectos tenemos que irlas integrando porque incluso el mismo mundo lo está solicitando el mismo mercado busca precisamente apoyar productos que tengan esa connotación de fondo desde los temas de equidad de género temas de impacto sociales es un reto que tienen ustedes ahora también como asociación y eso es lo que le hemos querido siempre digamos que eso es lo que nos enmarca todos los proyectos que de una u otra manera emprendemos claro que sí y bien el objetivo en línea general es que ustedes persiguen desde la asociación ¿cuál sería? bueno como queremos buscar una propuesta que ayude a generar mejores ingresos para el sector agrícola para que las personas que están con nosotros se motiven a seguir pues la única manera que encontramos es desde la generar propuestas de valor agregado nos vamos al tema de transformación entonces actualmente pues tenemos una planta establecimos una planta de transformación agroindustrial acá en el municipio en el barrio La Judea gracias al apoyo de la alcaldía municipal si no hubiera sido por ellos por el doctor el señor alcalde pues realmente había sido muy complejo claro porque se necesita voluntad si no total y digamos que por parte de ellos la hemos encontrado suficiente ya han depositado nosotros ese granito de confianza para lo cual nos permita ir apostando sabiendo que es un proceso lento al igual la gobernación de Antioquia el año pasado en noviembre finalizamos fuimos ganadores del proyecto Ideas Piensa en Grande que nos permitió dotarnos de maquinaria equipo y muchas cosas que nos permiten fortalecer estas ideas y llevarlas a la realidad eso queríamos mostrarle también a la gente aquí tenemos dos los dos productos que ustedes elaboran y entonces ambos a base de zanahoria es el producto principal claro nosotros nos basamos inicialmente porque pues en santuario se producen muchas hortalizas pero encontramos que el renglón principal la mayoría de productores son productores de zanahoria o en algún momento del año en algún momento de su vida producen zanahoria pues digamos que está esa vocación y es de esos productos que tristemente se invierte muchísimo en el cultivo la semilla es súper costosa y a la hora de la venta muchas veces los precios son realmente irrisorios no compensan ni siquiera la inversión mucha de la zanahoria que queda digamos de segunda de tercera pues se va para alimentar animales y son zanahorias que aún conservan sus propiedades nutricionales simplemente que porque salieron un poco torcidas o sea nada que le cambie su característica pues se pierde y producir comida es un tema más estético exacto entonces nosotros tomamos estos productos cierto a un precio justo tanto para el productor como para la asociación y le generamos propuestas inicialmente desarrollamos dos productos los cuales llevamos tres años formulando ahí nos apoyó el Tecnoparque Sena dentro de su laboratorio porque realmente exige un nivel de investigación y desarrollo no es tan sencillo desarrollar un producto como estos actualmente los productos cuentan con su registro en BIMA código de barras o sea toda la normativa nacional para poderlo establecer en grandes superficies en almacenes en tiendas claro sino que ha sido un paso a paso y hasta el momento claro esperamos que este 2019 comencemos a impactar ya de lleno el mercado nos basamos en un aderezo en un aderezo pues es un producto que que sirve como base para preparar otros productos no es para consumo directo entonces por ejemplo una receta típica en Antioquia es los fríjoles cierto entonces la clave de unos buenos fríjoles es la zanahoria para que haya espesar entonces aquí lo encontramos ah muy bien entonces lo que vamos a hacer es dejar este primer bloque aquí para que iniciemos con el otro precisamente hablando un poco más de los dos productos que tenemos y los damos a conocer nuevamente perfecto claro que sí así es vamos a hacer entonces una breve pausa en el programa en profundidad y ya volvemos para continuar hablando con Ortizanos quédate con nosotros américa tv santuariano como vos para darle a tus lugares un toque especial visita mueblería cataluña trabajos garantizados y completamente a tu gusto muebles salas alcobas y además servicio de reparación con los mejores precios del mercado la cotización no tiene ningún costo encuéntranos en la calle 50 número 5036 o escríbenos al número 300 680 5604 mueblería cataluña para darle a tus lugares un toque especial no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales américa tv santuariano como vos américa tv santuariano como vos santuariano como vos llegó la hora de construir con calidad y en ferroeléctricos el santuario está la diferencia la más completa variedad en tornillos tubería bombillos ahorradores artículos de pvc cables para la electricidad y mucho más también tenemos servicio especial de duplicado de llaves comunícate con nosotros al 546 2899 encuéntranos en la carrera 49 número 4910 ferroeléctricos el santuario construir con calidad los especialistas en tecnología de tecnicel te brindan rápidas soluciones para todos los problemas de tus dispositivos móviles con un servicio técnico de alta calidad y 100% garantizado venta de repuestos accesorios para todos los terminales estuchería cargadores parlantes auriculares encendedores recargables y todos los accesorios gamer ubícanos en el centro comercial King Shopping y llámanos al 310-366-1323 Tecnicel especialistas en tecnología América TV Santuariano como vos Santuariano como vos Maxi Fruber llegó al santuario con toda la frescura del campo pulpas, frutas y verduras seleccionadas a precios insuperables ventas al por mayor y al de tal y el mejor servicio a domicilio llamando al 311-437-8918 Estamos ubicados en la carrera 49 número 48 a 35 Si busca calidad en frutas y verduras usted busca Maxi Fruber de la 49 Continuamos viendo América TV Santuariano como vos Iniciamos el segundo bloque del programa en profundidad y aprovechamos como es costumbre para saludar a las personas que recién se conectan con nosotros a todos ellos les contamos que hoy estamos hablando con César Alejandro Mora Él es el director ejecutivo de la asociación Ortizanos y estamos hablando de muchos temas muy importantes sobre todo para el sector rural del municipio pero también para la gente que está acá en la cabecera municipal ¿Por qué? Porque en el bloque anterior terminamos precisamente hablando sobre estos dos productos que ustedes ven aquí y ahora les vamos a contar más sobre ellos Bien, tenemos entonces el aderezo que como usted me decía César es el complemento perfecto para muchas comidas cuénteme un poquito más sobre él Vale, como les comenté nace de la necesidad de aprovechar la zanahoria que muchas veces se desperdicia y comenzamos a pensar entre varias personas entre los miembros de la organización cómo crear diferentes productos pues tuvimos una infinidad de ideas pero concretando llegamos a inicialmente a un aderezo el cual sirva como base condimentaria para muchas otras recetas lo que hablábamos por dar un ejemplo el tema de los fríjoles unos buenos fríjoles tiene que llevar zanahoria y la economía hoy en día digamos las tendencias en el mercado es encontrar productos ya listos para preparar ¿Cierto? o semicocidos o que la señora se evite la pelada entonces en ciertos en ciertos mercados sobre todo las personas en la ciudad pues una persona en el campo que tiene la facilidad de tener la zanahoria el producto pues ha tenido una evolución como les dije pues recibimos apoyo incluso desde la misma fundación Nutresa pues que son líderes en alimentos en Latinoamérica tuvimos apoyo de ellos en el direccionamiento de este tipo de productos conservando una su integralidad ¿Cierto? pues no lleva conservantes ni colorantes ni sabores artificiales ¿Qué es lo que pasa? Totalmente es natural en las almacenes de cadena Total entonces es un producto que aparte que buscamos que sean zanahorias que vengan de producciones más limpias también dentro de la agroindustria dentro de su producción conservar eso ¿Sí? no contaminarlo con químicos ni con colorantes artificiales además la zanahoria no lo necesita O sea que el santuariano aquí está completamente seguro de que se está comiendo literalmente una zanahoria embotellada pero literalmente Y nuestro producto digamos su plus es que viene con finas hierbas finas hierbas que también proceden de fincas que vienen con este con este modelo de producción El producto ha gustado en el mercado realmente ha gustado sino que como todo producto nuevo hay que comenzar a hacerle una campaña publicitaria de impulso a lo conocer las personas aquí casualmente el Hotel Plaza nos ha permitido tener un espacio para exhibir los productos entonces eso va a ser cuando desarrollamos este producto nos enfrentamos a las ferias y encontramos que como no es un producto que se consume directo sino que tiene que ser preparado nos queda difícil entonces pensamos en un producto que nos sirviera de gancho para mostrarle a la gente y curiosamente nace el dulce de zanahoria teniendo en cuenta que también es un sector muy interesante es un producto innovador porque no se ve en Colombia ni en muchas partes apostándole también a un público como niños personas de tercera edad que consumen zanahoria por sus grandes propiedades es precursor de la vitamina A a la cantidad de tacaroteno o sea no es desconocido las grandes propiedades que tiene la zanahoria como alimento entonces pensando en ese público desarrollamos ese producto entonces nos permitía que en las ferias cuando dábamos a degustar el dulce la gente conociera un poco el aderezo y casualmente el dulce se ha ganado su posición dentro del trabajo que venimos entonces son los dos productos que actualmente ya estamos entrando al mercado y venimos con muchas otras ideas pues saliéndonos un poco de la zanahoria les cuento como de antemano venimos desarrollando una salsa dulce de aguacate ¿cierto? pues hoy la tendencia en producción agrícola incluso en Colombia las tendencias de exportación pues pasa igual y el aguacate tiene una gran fuerza viene creciendo desde hace varios años no, total y no solo en la parte de producción sino que le pasa lo mismo hay aguacates que de pronto por su tamaño por su peso por sus daños físicos mecánicos y de plaga de pronto no se comercializan estos mercados entonces mucha gente prefiere dejarlos perder o tiene un valor muy poco la idea de nosotros es tomar este material que conserva sus propiedades nutricionales totalmente y generarlo una propuesta claro es aprovechar pero queremos salirnos del marque que es el típico guacamole ¿cierto? que todo el mundo hace y conoce el aguacate como un producto para comer ensaladas y resulta que el aguacate como fruta porque es una fruta ¿cierto? en el mundo se hacen ya muchas cosas helados granizados postres ¿bijugo alguna vez? total entonces queremos tenemos ya la planta tenemos un municipio que ya es productor incluso aquí hay alguna organización de productores de aguacate hay muchos productores independientes en toda Antioquia y en Colombia se viene creciendo queremos incursionar ahí con ese tema y posiblemente más adelante con otras tantas hortalizas que potencial acá bien si volvemos a este tema hagamos el imaginario ¿dónde lo puede comprar la gente y qué costo tiene? bueno como le comentaba hasta ahora estamos entrando al mercado porque teníamos un proceso de solicitar registros de hacer todo el proceso de imagen diseño la idea es hacer una campaña fuerte para el 2019 vamos a entrar a restaurantes hoteles tiendas especializadas en el santuario en el hotel plaza ya se encuentra y un precio súper asequible el aderezo tiene un precio sugerido a público de 9.500 pesos y el dulce un precio sugerido a público de 6.500 pesos pero con la connotación que son productos totalmente saludables y santuarianos totalmente muy bien entonces son digamos que se matan varios pájaros de un tiro por así decirlo se cuida la salud se come un producto bueno y además de eso es algo santuario y se apoya la economía local también muy bien hemos tenido entonces apoyo como usted lo dice del sector público y del sector privado se puede seguir vinculando la comunidad que quiera hacerlo de alguna manera o algún interesado en apoyar este producto lo podría hacer o se puede recibir más apoyo en la asociación totalmente y pues digamos que esa es una de nuestras premisas hemos tenido respaldo del sector gubernamental la gobernación la alcaldía y que han creído en este tipo de proyectos ¿cierto? desde la parte financiera capacitación al igual entidades privadas creen y le apuestan a este tipo de proyectos la fundación CFA la fundación Nutresa el SENA y bueno otras entidades que de una otra manera desde su quehacer desde su misión nos apoyan enmarcamos que nuestro impacto que queremos generarlo es también hacia los productores y hacer una invitación al que realmente tenga un concepto de asociatividad diferente ¿cierto? que es un modelo donde hay que trabajar porque no es simplemente poner la mano a ver qué me dan que ha sido tristemente un referente en la asociatividad sino que venga hay que participar hay que trabajar hay que arriesgar como cualquier modelo como cualquier emprendimiento tiene un riesgo y ahí es donde viene si el riesgo es compartido pues sube pero cuando solo somos 15 y el riesgo lo asumen 2 pues esos 2 se agotan y el resto ah esperemos a ver qué pasa y ahí es donde no funciona los modelos asociativos entonces le seguimos apostando seguimos las puertas están abiertas de la asociación para cualquier persona ¿cierto? y tenemos enmarcados dos modelos de trabajo ¿cierto? podemos ser aliados si de pronto un productor dice no yo no quiero pertenecer a la asociación pero si quiero ser aliados de ustedes en algún momento ser proveedor pues venga nos sentamos y le comentamos ¿cierto? nos enmarca el tema de mercado justo ha sido muy difícil porque tenemos que salirnos del enmarque de la comercialización de plazas de mercado porque ahí no se puede hablar de mercado justo por eso queremos apostarle a esto ¿cierto? donde digamos no vamos a tener esa dificultad de que el precio subió o el precio bajó sino podemos garantizarle al productor un precio estable durante mucho tiempo pero que él también se comprometa a seguir los parámetros que nosotros tenemos con el tema de producción el uso de agroquímicos ¿cierto? hacer un manejo seguro de esto si podemos llevar a una producción más limpia y certificable mucho mejor son productos que ya hemos hecho acercamientos y que tienen gran potencial para la exportación y si sabemos que en algún momento queremos apostarle a la exportación tenemos que cumplir esos parámetros de manejo como tal bien César usted ya acaba de darme la pauta para que en el último bloque conversemos precisamente sobre eso lo que es el mercado más limpio los cultivos más limpios y responsables y para eso vamos entonces a hacer otra pausa de comerciales la última de este programa y cuando regresemos hablaremos entonces sobre este tema no se muevan quédate con nosotros América TV santuariano como vos llegó la hora de construir con calidad y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia la más completa variedad en tornillos tubería bombillos ahorradores artículos de PVC cables para la electricidad y mucho más también tenemos servicio especial de duplicado de llaves comunícate con nosotros al 546-2899 encuéntranos en la carrera 49 número 4910 Ferroeléctricos el santuario construir con calidad no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales América TV santuariano como vos América TV santuariano como vos santuariano como vos almacena el baratón en nuestros 90 años nos renovamos totalmente para estar siempre de moda en el santuario y para que tu familia también lo esté y lo mejor con precios que hacen honor a nuestro nombre ven y conoce nuestra nueva pinta y todas las sorpresas que tenemos para ti el baratón hacemos parte de tu familia en la carnicería y legumbrería Los Grillos te ofrecemos la mejor calidad en carnes frías cerdo pollo res pescado frutas y verduras encuéntranos en la carrera 50 número 4910 a una cuadra del parque principal te empacamos al vacío cualquier tipo de carne tenemos servicio a domicilio llamando al teléfono 546-1006 o al celular 321-704-0337 carnicería y legumbrería Los Grillos calidad y eficiencia américa tv santuario no como vos santuario no como vos maxi fruber llegó al santuario con toda la frescura del campo pulpas frutas y verduras seleccionadas a precios insuperables ventas al por mayor y al de tal y el mejor servicio a domicilio llamando al 311-437-8918 estamos ubicados en la carrera 49 número 48 a 35 si busca calidad en frutas y verduras usted busca maxi fruber de la 49 continuamos viendo américa tv santuario no como vos último bloque del programa en profundidad y vamos a continuar hablando sobre esta gran asociación ortizanos que tiene pues objetivos muy interesantes y que ha desempeñado un trabajo maravilloso con los frutos de la tierra del municipio del santuario en este caso la zanahoria muy bien César cuáles son como los grandes problemas que pronto ustedes identifican que los mismos campesinos pueden encontrar en el mundo de hoy como le comenté al principio pues un problema generalizado en Colombia incluso en Latinoamérica es el bajo relevo generacional la disponibilidad de mano de obra el cambio climático realmente ya está pasando factura en muchas regiones digamos que el oriente sigue siendo privilegiado porque realmente el impacto no es tan fuerte se siente en algunos puntos pero no es tan fuerte el tema de los mercados es complejísimo porque el productor generalmente está acostumbrado por tradición a vender en las plazas mayoristas entonces con los precios de referencia unos días suben otros días bajan muy tristemente la mayoría de veces el productor campesino pierde plata pues él no está acostumbrado a hacer costos de producción ni a sistematizar ni a tecnificar entonces muchas veces es una lotería para él el tema comercial donde no es desconocido que la cadena intermediación es grandísima ahí se queda todo y son los que más ganan sin correr riesgos como lo corre el productor y no y podemos mencionar muchísimos los impuestos el alza de los insumos agrícolas cierto la baja tecnificación la adquisición de equipos maquinaria o sea es complejo la producción agrícola no es muy fácil que se generalice como otra industria que puede tener digamos unas facilidades un poco más más a la mano mire usted mencionó el cambio climático y yo lo lo tenía aquí en cuenta porque claramente ustedes son los primeros beneficiados o perjudicados entonces bueno sin mencionarnos a todos que obviamente estamos en el mundo estamos cuál es la posición que ustedes tienen al respecto ustedes le temen al cambio climático no es totalmente es claro la la problemática cierto el sector agrícola eventualmente depende necesariamente de recursos naturales de agua aire suelo cierto flora fauna o sea muchos recursos que si se ven si están en desequilibrio pues van a afectar directamente una producción agrícola sea el producto que sea y eso va a representar también alzas o bajas en los costos y eso al final se va a llevar que al final el consumidor final el que está en la ciudad que depende también va se va a sentir afectado o sea esto es una cadena que nos afecta a todo el mundo claro y si el productor agrícola no es rentable pues va a decir no pues dejo esa actividad y me voy a seguir sumando allá número de pobladores en el casco urbano y bueno todo esto es una cadena eso se convierte en un problema de salud pública a largo plazo o sea esto está relacionado a temas sociales exacto o sea tiene trasfondos muy amplios y entonces encontrar soluciones también se vuelve muy complejo entonces nosotros como organización solamente ponemos un granito de arena hacia tantas cosas que para muchas personas podrá ser cierto para otras personas de pronto no están tan convencidas pero a 10 años a 15 años cómo se va a hacer si realmente eso no se detiene si no se generan apuestas diferentes ahí es donde viene que toca comenzar al tema que no le apostamos pues bien no hablamos de una producción orgánica 100% orgánica que debería ser el digamos lo más lógico cierto pero si hablamos de una producción limpia y a eso con qué nos referimos con esto al menos de que el productor campesino se vuelva responsable por el uso de los plaguicidas y para ello es necesario capacitarlos como asociación en apoyo con la Secretaría de Agricultura del municipio que también nos ha dado fuertemente la mano hemos hecho algunas capacitaciones con algunos productores algunos se convencen otros realmente son escépticos ¿sí? y tristemente ellos son los que nos cuentan también las dificultades que ellos también la viven cuántas personas no se han intoxicado por el uso agroquímico cuántos de ellos no se consumen lo mismo que siemen porque saben la cantidad de plaguicidas que tienen entonces hay un tema ético y de coherencia y de fondo que como asociación también impactamos desde nuestros conocimientos desde el mostrarle al productor otras formas de trabajar la tierra así es en la página precisamente dice y se hace mucho hincapié tuve la oportunidad de leer toda la información que tienen en la página de Facebook y se hace mucho hincapié sobre la agricultura sostenible y precisamente las buenas prácticas agrícolas ¿cómo han tomado esto los campesinos? y venimos hablando desde los bloques anteriores del tema cultural y del tradicionalismo que hay en la forma de desempeñar esa función ¿cómo han tomado ellos el hecho de que también tienen que implementar algunos cambios acá para que todo esto finalmente se desenglobe en un mundo mejor en una agricultura mejor más limpia en mejor salud ¿cómo lo toman ellos? ha sido complejo porque el productor dice si voy a implementar un modelo de buenas prácticas lo único que espero es tener mejor precio en mi cosecha pero no valora los otros impactos que está generando el cómo mejorar la salud de su familia la salud de su cliente la propuesta de valor el crecimiento que pueda tener acceso a otros mercados entonces ha sido muy complejo pero con los exponentes que hemos tenido que han sido muy pocos digamos los productores que han creído en nosotros digamos que se ha logrado esto no necesariamente necesitamos certificar inicialmente todo en la vida es un proceso y entonces coger un productor que ha sido 30 años tradicional y convertirlo en 15 o 20 días a orgánico realmente eso es una mentira todo es un proceso que lleva a un proceso y eso se le llama reconversión y para eso el productor tiene que desaprender algunas cosas para aprender otras técnicas nuevas y dicen que eso es lo más difícil de hacer en la vida porque a todos nos toca en algún momento sí, total así es en la agricultura nadie se las sabe todas no hay ningún experto que diga cada día salen cosas nuevas pero y el productor también se le valora mucho el tema de su conocimiento ancestral incluso muchas técnicas se vienen retomando de conocimientos ancestrales el tema es cómo las adapto a la modernidad y a lo que hoy quiero porque también yo puedo ser producción orgánico pero también tengo que ser sostenible económicamente y no necesariamente tengo que coger un tomate orgánico por dar un ejemplo y solo lo vendo a 10 mil pesos y el tradicional vale mil entonces lo único que pueden comer bien y sano son las clases sociales altas pues ese es otro tema que le queremos apostar y que no debe ser así todo el mundo tiene derecho a comer bien saludablemente así es a ver para ir entrando como en la recta final de lo que sería este programa hablemos un poco de la invitación que le podemos hacer también a los productores para que se continúen animando porque además deben haber más personas con ganas de asociarse y también a la gente del santuario para que pues mire esto con mejores ojos todavía y le brinde más apoyo a la asociación claro que sí hay un dicho muy popular que nadie es profeta de su tierra cierto y pues realmente la asociación ha tenido más acogida en otros municipios en otros escenarios que en el local sabiendo que la conforman miembros de este municipio y nació acá la invitación a cualquier productor cierto que esté interesado pues puedes acercarnos fácilmente a nosotros conversamos dialogamos y miramos la manera de articularla a la organización bien a ver no quedaría sino que últimamente usted me cuente muy rápidamente lo que sería proyectos a futuro ya me habló del tema del aguacate ¿qué más de pronto tenemos? queremos impulsar mucho el tema aguacate y como eso lleva tiempo queremos que el 2019 sea en el desarrollo de esta agroindustria seguir apalancando nuestros productos en nuevos mercados incluso buscando la posibilidad de exportar ya que eso nos ampliaría volumen de producción y eso se va a ver reflejado en la demanda de zanahoria y de muchos productos que le podemos comprar a los campesinos hacia eso lo queremos apostar muy bien no queda más que agradecerle César fue maravilloso conocer sobre esta asociación créame que la espera en tanto para concretar esta cita y que estemos sentados hoy aquí valió la pena yo no conocía había oído el nombre Ortizanos pero no conocía todo este tipo de cosas porque no es solo juntémonos a trabajar sino seamos responsables con lo que hacemos entonces le agradezco por lo que hacen y le agradezco por estar conmigo hoy aquí a ustedes por recibirnos por escucharnos por darnos a conocer y mil gracias así es a todos ustedes también le hago un agradecimiento muy especial los invitamos para que nos acompañen dentro de ocho días con otro invitado otro tema muy importante para todos ustedes y además de eso recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Facebook en Youtube y en Instagram nos encuentran como América TV el Santuario y también pueden escribirnos a través de Twitter en arroba ATV Santuario un abrazo fuerte para todos Quédate con nosotros América TV, santuariano como voz